¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 16 Haz una lista de acciones que te conducen hacia tu propósito Anota en tu diario una lista de acciones que puedes tomar para avanzar hacia el cumplimiento del propósito de tu vida Lo más probable es que no puedas poner en marcha de inmediato todas las acciones pero puede resultarte muy útil conocer los pasos que debes seguir para que te muevas en la dirección correcta Gracias por ver el video